Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo, yo soy Irene, si ya me conocías, bienvenido otra vez No me voy a enrollar mucho, vamos a retomar la historia porque está en un punto chulísimo Porque parecía que por fin iba a haber una pelea de las últimas Porque querían llamar a Jan, tienen a toda la gente de la iglesia de rehenes Y luego Lily con los mellizos y con Elena se vinieron a ver qué estaba pasando Jan se hizo un poco loco, pero yo sé que en algún momento va a aparecer Así que si quieres ver pelea probablemente en este capítulo y que estemos cerca del final Vamos con el vídeo En la iglesia había mucho silencio, bueno, dice directamente que era puro silencio, ¿no? No hay nadie aquí y tampoco hay nada que llame la atención y se quedó así como el recortado Y de repente se veía como una especie de figura estaba enfrente En fin, así que Jan no vino, qué pena Déjate de rollos, Nicola Dice, ha mandado a su mujer ¿Qué clase de...? Bueno, como lo digo yo, básicamente la he llamado Escoria Eso no es verdad No te acuerdas ese momento del prólogo, Nicola, no me mates a la Lily Eh, ah, señorita Mira, no deberías de fastidiarme mucho Soy yo el que tiene la habilidad de decir el destino de mis rehenes Y me hablo de esa manera tan casual como con un tono amenazante Yo simplemente me quedé mirándole No puedo creer que los falsones hayan tomado a gente de la iglesia como rehenes Nunca me hubiese imaginado que haríais esta clase de cosas Bueno, no tenemos otra alternativa No tenemos el lujo de ser tan tiquismiquis para conseguir nuestro objetivo Jan mató a Dante, nuestro jefe Y necesito, pues, venganza Como su... bueno, como su mano derecha Ay, por Dios En fin, dice Bueno, me da bastante pena que Jan no haya venido Pero bueno, me alegro de que tú sí hayas venido Voy a matarte y te voy a mandar tu cuerpo a Jan Seguro que estará contentísimo de verlo Ay, Lan Bueno, tampoco soy correcto vosotros para hablar Dice Con que matar a ciudadanos que no tienen nada que ver Seguro que los falsones habéis cambiado un montón Se decía ya Pero bueno, para vosotros es algo súper común los Laoshu, ¿no? Y además Eso tiene razón Si ella se está viendo envuelta en todo este desastre de los Laoshu Ya no podemos considerarla como una ciudadana normal Debería de hacer ¿Va en serio? Lily Lily Wow, ¿va en serio con el tema de matarme? Wow, ¿no te parecía? La mirada de Nicola Francesca estaba decisiva No parecía que simplemente me estuviese amenazando Y entonces De repente se escuchó un ruido en el suelo de la iglesia Detrás de mí Muy bien, Yan No seas tan poco original Qué aburrido Al verle me quedé sorprendida Yan caminó Y pasó de mí Poniéndose enfrente de Nicola Francesca A mí me sorprendió un poco también Sabía que vendrías, Yan No me importan las amenazas Pero una invitación como esta es de mal gusto Y todavía se quedó ciego Con tanta elegancia Ay, qué invitación de mal gusto ¿En serio? En fin Yan está de mal humor Y de repente se quedó mirando alrededor de la iglesia Mira cómo se lo dice con el nombre completo Le he preguntado si está solo Sabe que no No te lo crees No te lo crees Seguro que alguien tiene que ver Es que no me lo creo Tienes razón Todos mis hombres están Revisando Bueno, revisando Más que nada Controlando a los rehenes No queríamos que hubiese más personas aquí Ya sabes Nunca seas demasiado cuidadoso Entonces él Así lo sospechaba Es imposible Que gente tan creyente como vosotros Llegar a matar a Personas inocentes Que no tiene que ver con todo esto Aunque me he dado cuenta De que está haciendo un subordinado Un poco arrogante por tu parte ¿No crees? Try me Así, o sea Pues pruébalo No me voy a quedar satisfecho Hasta que te mate yo Personalmente con mis manos ¿Te parece? Entonces voy a pelear contigo Sonrió y se quedó Mirando por encima de su hombro Lan Te quedas fuera de esto Vale Lan Se quedó como un poco enfadada Y le dijo que si Cuando Madre mía Que no me maten a Yan Lo que me ha costado Llegar hasta aquí Nicola Te mueres Lo siento No hay opción De verdad Nicola Apretó el gatillo Ay Lili Que me la matan Yo preocupándome por Yan Y la acabo de meter En fin Un disparazo A la Lili Ay por Dios Vale Me esperaba Pelea Pero creo que fuera por Lili A saco Tiene sentido Es el punto débil de Yan Aquí ahora mismo Pero bueno Yan saltó Y me tiró Bueno Tiró de mí Y nos caímos ¿Qué estás haciendo? Si es un uno a uno Ella no tiene nada que ver Pero no tiene sentido Que solo intentes Disparar a Yan ¿No? Y ya nadie Todo Chile Pero bueno Una menos ¿Qué le vamos a hacer? No, no La tiro de ella al suelo Menos mal Que Lala ayudó Desde los primeros Que me caía mal Así, bueno A Landa tenía cariño Al principio Pero los mellizos Y la acabo de salvar la vida Y Yan murmuró Sin expresión alguna No es divertido Se ha enfadado En fin Tenemos ideas Muy diferentes De lo que es divertido Al menos Entretéeme Hasta que estés muerto Va a decir Que saco el arma Hasta que estaba preparado Y me encanta Que me les está ocurriendo Todos los otros Están fuera Ah, no, bueno Elena estará con O sea, ha dicho Tiene pinta O sea, yo no me termino De creer que no haya Una persona O que haya alguien Que vaya a volver a esto O sea, luego se van a tener Que enfrentar Sí o sí a los otros Pero claro Estarán Fe y Elena Encargándose de De todos los falsones Que están protegiendo Los rehenes Que parecía como Sediento de sangre Yan ha dicho Saltó del suelo Y está corriendo Todo el rato Hacia su presa Las animaciones Perdón Me hacen gracia Y apretó el gatillo Enseguida O sea Me estás diciendo Que este hombre Va a una velocidad Subhumana Y es capaz de En fin Que es esto Matrix Que es capaz Como de Esquivar las balas Vale Yan Eso Ha esquivado Todas las balas Sin miedo Y se acercaba Más a Nicola Yan se acercó Y empezó A darle golpes Nicola se movía Con rapidez Entre cada uno De sus golpes Dice que no le importaba Que Yan se le acercara Y que aún así Seguía Buntándole Por un segundo De cross Crosses Se cruzaron No entiendo muy bien A lo que se refiere Ah El golpe Y la bala Dice Vale La bala Le pasó Y le dio En el hombro A Yan Aún así Al mismo tiempo Vale Si que Se cruzaron Literalmente Los ataques Que le dio En la pierna A Nicola Se cayó Ha dicho Bueno Como que Se dio Un paso Para atrás Que sorprendente Resulta que Si que sabes Cómo pelear Desafortunadamente Llevo en la mafia De que soy un niño Pequeño Así que He sido bien Enrenado La próxima Macear a tu cabeza No Vas a morir Tú primero Te voy a matar Aunque me mate A mí Madre mía Bueno En serio En fin Y nosotras Así en el suelo En plan Bueno A ver cuando termina Podía escuchar La angustia En las palabras De Nicola Y me dolía Bastante Yan estaba sangrando Pero aún así Seguía sonriendo Se movió Como si no sintiera Dolor para nada Y entonces Se acercó A él de nuevo Esto a mí De que Yan tenga una velocidad Sobrehumana Para esquivar a la vez Seis o siete balazos ¿Qué quieres que te diga? Bueno A lo mejor Es una exagerada Pero rejó cuatro balazos La ha metido seguro En serio Sí que cortaba en el aire Los golpes En fin Qué monstruo Estoy igual Nicola No me lo creo Nicola se alejó Y empezó A darle Bueno Como a pegar Más balazos ¿No? Yan le perseguía Agresivamente Dando todos los golpes En el aire Cuando su presa Desapareció ¿Qué va a hacer? Vale ¿Y que levantó El arma? Sí Dice que es como Una luz De color Plata Nicola Dice que el golpe Con la espada Cortó todo su cuerpo Una voz de agonía Entre sangre Se escuchaba en el suelo Se ha terminado Nicola estaba escupiendo sangre Y se quedó mirando a Yan Bueno De todas maneras Vas a morir pronto Lo sabía No me fío de Sofía No me fío de la iglesia Es que esta cosa dice La iglesia está apoyando A los Visconti Solo hay un único Destino final Para los Laoshu Te veré en el infierno Y esa fue Su última Bueno Esa fue su última Maldición Para el piso La fuerza Dejó su cuerpo Y se quedó En el suelo Repleto De un charco De sangre Después de eso La gente de la iglesia Todos fueron rescatados Todavía había miembros De los falsones Y estaban peleando Pero Tan pronto como supieron De la muerte de Nicola Perdieron Perdieron toda su fuerza De voluntad Y dejaron la iglesia Parece que eran Parte de la iglesia Lo digo como En tema de pelea Para cuando volvíamos a Beleno Como que no le importaba Hacer cualquier cosa Por obtener su venganza Con Ryan Porque había perdido A Dante El mero hecho De pensar En aquella desesperación Y en esa desolación Hacía Hacía Como que le hacía Doler el pecho En el sentido De que Le dolía En el corazoncito Incluso aquellos en la mafia Tienen personas Queridas Que le da miedo perder No son nada Diferente de nosotros Cuando considere eso También me dio que pensar Me pregunto si Jan tiene a alguien querido Te acaba de responder No Sí, ¿qué pasa Jan? Por fin La he invitado Qué bien Porque estaban las cosas tensas Desde que se fue Elena No, bueno Desde que vino Elena Que dormía con ella En el cuarto Duerme en mi cuarto Esta noche Elena está sana Y salva a la iglesia Entonces No debería de haber Ningún problema Para que yo vuelva Al cuarto de Jan Pero La razón por la que Jan dijo eso Fue Entré tímidamente Al cuarto de Jan Que ella estaba sentado Mirando Ah, bueno, no Con la espalda Dada a la pared Sus ojos dorados Me decían que me acercara Fue sin ninguna protesta Y me puso cerca de él Ay, Hoshi Ven aquí Parece que quiere compañía Ay, qué raro Ella nunca quiere salir No te enfades Me abrazaba De manera muy fuerte Y todavía tenía Las heridas abiertas Con sangre saliendo Tengo que tratarte, si no Está bien, quiero hablar contigo Era raro que ya me pidiera algo así Y me quedé pensando por un momento Hasta que asentí con la cabeza Las cosas que disfruto, no todas ellas son algo bueno ¿Qué momento más bonito? Se está como sincerando con ella, ¿no? Disfruto del alcohol y la carne Disfruto de la violencia Y también disfruto de aquella oscuridad que esconden las personas Que en un principio parecen buenas Se refiere a algo como Lily, ¿no? Sin esas cosas, no creo que la vida tenga sentido Vivo por el placer Y tampoco siento pena alguna Ah, dice que tampoco siente pena alguna Al pisotear a las personas para poder obtener placer Sus palabras eran como una especie de amenaza Pero nací y nunca dejó de mirarme Esa es la clase de hombre que soy Lo sé porque He estado a tu lado todo este tiempo A pesar de saber qué clase de hombre soy ¿Qué me dijiste esa noche? Sé exactamente ¿A qué momento se estaba refiriendo? Yo Esa noche le dije a Jan que le quería Vale Ay Dios, qué momento más tenso Déjame guardar Honestamente yo creo que escogería esta La de sé que no tiene sentido Porque Lily lleva todo el rato También como bastante confundida Por sus sentimientos Pero simplemente sabe que le quiere Aunque sabe que por sus principios Por cómo se ha creado y tal No tiene sentido Y este de ¿Y tú qué? Él le está preguntando Que si sabe todo eso Si a pesar de eso le quiere Suena como muy Eh Redirigir la respuesta, ¿no? Que da un poco de hacerse la loca Me parece feo Creo que esta La de sé que no tiene sentido He guardado Si me equivoco en esta No pasa nada Volvemos para atrás Pero Yo creo que esta es la correcta, ¿no? No podía evitar más que Sonrojarme cuando pensaba Acerca de aquel momento ¿Qué tenía que perder? Me quedé mirándola A él directamente Exhalé profundamente Y lo admití Sé que no tiene sentido Pero Nunca me he sentido así por Ay Es que hasta a mí me ponen sensible Me ponen cursi Pero Es que yo nunca antes Me había sentido así Por otra persona Así que No sabía muy bien Qué era este sentimiento Creo que eres una persona Es una persona terrible Y que has hecho cosas Terribles también Y que Con solo equivocarme una vez Podría haberme matado En un principio Es verdad Pero aún así Y Hoshi con pollito de fondo Aún así Te quiero Mi corazón sintió Mi corazón sintió Como de repente Un golpe Tak No es exactamente Golpe Es como un tirón Pero bueno Se refiere como A una oleada de sentimientos Como si le hubiesen dado Un tirón o un golpe ¿No? Era gris dulce Pero Ya no podía Contenerme más Estos sentimientos Tan fuertes No sé cómo Pero Me enamoré de ti ¿Qué telenovela? No tienes miedo Podría Estar susurrándote Al oído Mientras Te estoy degollando Estaba con él Esa es la clase de hombre Que soy Que sí, Yang Su expresión Era de curiosidad Mientras me lo preguntaba Y le hacía ¿Lili? Le hacía parecer Un poco más joven De lo usual Hay todavía días En el que tengo miedo Pero aún así Estaba buscando Por una respuesta genuina Así que me quedé Mirándole directamente A los ojos No sé muy bien cómo Pero Parece que estoy atraída Sin remedio Alguno hacia ti Atraída, ¿eh? Bueno, tiene sentido ¿Tiene sentido? No le ha dicho que la quiere Pero es que este tío No sabe decir esas cosas Así que Me sirve No sirve Parece que Yo también estoy atraído Hacia ti también No atraído En el sentido físicamente Sino de que Lili Por más que De manera consciente Le tenga miedo A Jan Sepa que todo lo que hace Es terrible Pues atraída En el sentido De que siempre Termina yendo Hacia él Porque le quiere Siempre termina Estando a su lado Por mucho que sepa Que hace cosas Que van en contra De sus principios Y ya le está Y ya le está diciendo He dicho He dicho que me quería Pero después de darle Unas vueltas Resultó ser diferente Para ser preciso Hasta ahora Es el momento En el que mejor Me lo he pasado En toda mi vida Lee y sus planes Están mediocres Los ataques De Falsone Y los Visconti Desde que he llegado De Italia En Burlone Me he divertido Un montón Francesca dice Que la iglesia Ha decidido Apoyar a los Visconti Estoy seguro Que los Visconti Van a venir a por mí Normalmente Me estaría divirtiendo Tanto que se me iría La cabeza Pero últimamente Todo esto Me parece aburrido El que ¿Qué razón? ¿Cuál es la causa? Lo he pensado mucho ¿Y has encontrado Una respuesta? Creo que sí Asintió fácilmente Pero de repente Se quedó mirándome Por un tiempo No venías aquí Por las noches ¿Yo? Claro Porque estaba cuidando De Elena Tímidamente la sentí Y Jan continuó hablando Hasta ahora No me importaba mucho Si vivía o si moría Hasta ahora Hasta ahora me he dedicado En apostar mi vida Todo por sentir Esa emoción De pelear a De pelear a muerte Es complicado Pero ahora Pero ahora Lo que más me divierte Es jugar contigo Más que cualquier otra persona Claro Es que jugar Se puede referir muchas cosas Porque luego Para las peleas También son un juego Así que importante La locura La locura que tiñe este mundo El dolor Y la desesperación Bueno Cuando toco tu piel Escuchar tu voz Por la noche Nada me gusta más Lily Tú me distraes De todo mi aburrimiento Esa fue la respuesta Que encontré No me estaba esperando eso Me quedé mirando al suelo Sin palabras Lo que había dicho Era algo tan bonito Y tan fuera de lugar Para él Sonaba como una confesión Por fin han hablado de esto Y le he hecho la pregunta ¿Quieres volver a la iglesia? Yo Esto era lo que Lily Quería escuchar Que la quería también Para no irse Ríndete Porque no te voy a dejar ir Si voy a ver un día En el que me aburro de ti Vete a donde quieras Pero Si vas a escapar Antes de que yo te deje ir Bueno Es como la ruta Yandere Así que En fin Es su manera de decir La que la quiere No la han cerrado En una jaula Bueno Podría ser peor He visto Pero es cosa Te mataré Si no vas a ser mía Prefiero que desaparezca O eres mía O eres mía O eres mía o de nadie más Le ha dicho Me estaba mirando Como si yo fuera el enemigo Bueno eso de mía Pero bueno Entiendo el personaje Sus palabras eran Borde Y egoísta Aún así No sé por qué Me hizo tan feliz No tienes que preocuparte Le negué con la cabeza Y And Y And Se quedó mirándome Y se quedó mirándome Como con una mirada Examinadora No suena eso Pero sí Antes Todo lo que pensaba Era en cómo escapar De aquí Pero ya no pienso Lo mismo Estoy segura De que ya ni iba en serio Con eso de matarme Si intentaba escapar Pero A mí me sonaba más Como palabras de amor Seguro que estaba Perdiendo la cabeza No Yo creo que ya sabe Cómo interpretarla Más o menos Todavía han aceptado Sus acciones O Laoshu Como una organización Pero Quiero estar contigo Para siempre No creo que haya Ningún día En el que querré escaparme Vale Dice como que John se estaba riendo Y como que Le cogió la barbilla Qué bonito En fin Me acerqué a él Cada vez más Y nuestras labios Se tocaron Ay Sí que le di un beso Y uno y otro Y nos cortan el capítulo Me quedé mirando El sol parecía Que brillaba Más de lo normal Y me di cuenta Que es que de hecho Era más tarde de lo normal ¿Estás despierta? ¿Y la pelea Con los Visconti? Yo pensaba Que iban a ir a por ellos Pero no Bueno Las dan tiempo Y todo Ya me parecía Que llevaba despierto Un rato Todavía al lado mío Ay Dice que estar al lado de él Su piel Que estaba cálida Me resultaba Sorprendentemente Confortante Buenos días Yan Yan Este personaje De verdad Todavía no has tenido Suficiente Mira Yan Te lo juro De verdad Antes de que pudiera Decir Otra vez La donbes Ay Bueno En fin Es que ya está haciendo En fin Todavía nos queda Que nos diga su nombre Yo lo dejo ahí Como la última noche Su beso fue dulce Vale En fin Momento de pelea Y esto En fin Bueno Dice que lo repitió Una y otra vez Lili No Yan Ahora es por la mañana Bueno Decía que era más tarde Lo normal Por la mañana Yan se quedó confundido Ay por Dios Los niños No los niños Bueno Estos niños Han visto peores cosas Que Lili Pero bueno El cuarto está cerrado Qué raro Bueno venga Vamos a darle golpe A la puerta Dios Pedazo golpe Yan Lili Es pasado el mediodía ¿Qué? Pasado el mediodía? Me quedé mirando A Yan Sorprendida Y se quedó Como con una risa De mala persona Tenéis que levantaros O si no No vais a comer nada Venga Levantaros una vez Ya me he levantado Enseguida voy Grite eso Mientras salía Corriendo a la cama Yan Levántate Ay La tiro como la cintura No me importa quedarme así Hasta la noche No No podemos A por un mujer Muerta de hambre Casi le dejo Que me convenzca Pero Conseguí Que me soltara Venga Yan Levántate Failan Se van a preocupar Y tenemos que comer Le dato igual Como que resopló Y empezó a prepararse Para ir Yan Hoy Es muy bien Yan Pareces estar de buen humor Hoy Pues la verdad que sí Lilisa ¿Sabes lo que ha pasado? No Nada Porque estás actuando raro Qué malo Sospechoso ¿Qué ha pasado? Contadme En serio Nada Ya estoy cambiando los modos Los mellizos parecían estar muy interesados Qué ha pasado Pelea Vamos Uno de los miembros vino corriendo Y aquí vamos a cortar Bueno Y con eso Lo vamos a dejar Por este capítulo Ha venido una persona corriendo Queda los Bisconti Pero ya nos hemos cargado a Nicola Así que Vamos a ver qué pasa En el próximo capítulo Imagino que acabaremos el juego Al menos es mi pretensión Puede que grabe o no Este Lo suba Si es poquito Puede que lo grabe esta Ya veremos A ver cómo queda todo eso Pero bueno Ya lo veremos En el próximo capítulo Chao Chao